¡Ahhh! ¡Bundaaaaaaaaaaa! ¡Ahhh! ¡Defensor del estirco! Toma, 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 toma! ¡Yup! Si que empezamos bien. Toma, 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 toma! No te aparezcas aquí. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma! Me parece que si te aleja un poco, le tira la bola. Me cura, tío, me cura. Se han pillado, amigo. Toma, 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 toma. ¡Ay, bueno! ¡Ahhh! No, tío, es que a veces las bolas esas rebotan un montón. ¡Ahhh! 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 Toma, 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 toma! ¡Yup! ¡Ya! ¡Barán! ¡Búñame, 10, ¿verdad? ¡No! Tu cara No, no ha saltado Tío, que parece que la pola dura un montón, tío Tiene que estar a puntito ya, tío No, vale, vale, vale No me quiero cebada porque No, 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 no No rebota Algo mío Tiro más Joder, otra vez como un tonto tío Intentando darle No La cabeza remota un montón Bien Toma por culo Carabajo Este no ha sido tan difícil De los anteriores De los anteriores De los anteriores De los anteriores Gracias.